La bestialidad de las redes, mi sección favorita ahora los viernes. Vamos con esto. Bienvenidos a la sección en donde exponemos la incapacidad humana para hacer brutalidades. Y no conformes con ello, se graban para que todo el mundo vea lo brutos que pueden llegar a ser. TikTok es la red por excelencia para estos obtusos personajes. Es ahí donde existe la tendencia llamada chill. ¿Qué es eso de chill? Que dicho en español refiere a es broma. Tómalo con calma, relájate. La bestialidad de hoy consiste básicamente en hacer una broma pesada. Como empujar, aventar, tirar un celular por la ventana o romper una laptop del compañero. Todo para hacerlo enojar. Acto seguido decirle, es de chill. Para calmar la situación y que el mundo siga como si nada hubiera pasado. ¡Uy, mi celular! Ah, es de chill, lo sabía. Nuestro consejo es, si eres a quien le hacen las bromas, no te relajes. Manda mucho a checar su mail a quien se pase de lanza. Y si eres de los que desperdicia comida o rompe laptops por unos likes, deja de hacer tonterías. Mejor, tráela en nuestras casetas de atención como donativo. Hay muchos niños y jóvenes estudiantes sin poder comprar un equipo como ese. Y nosotros nos encargaremos de hacerlo llegar a las manos correctas. ¡Perdón! ¡De chill, de chill! ¡Ay, qué chistosa la mamá! Es sarcasmo. O sea, a mí me tiras el celular y seguramente te vas a llevar un puñetazo. Es de chill. ¡Qué imbéciles, la verdad! Perdóneme, pero qué imbéciles. Es que me tiraron mi comida, me rompieron mi álbum, me tiraron mi celular. ¡Es de chill! ¡Qué flojera me dan! Inventa es algo más interesante, ¿no? Oye, ya le dimos de comer a 40 perros que estaban en la calle. Oye, este, ayudé a la señora a comprar las muletas. ¡Es de chill! ¡Ay, qué flojera me dan! Y la niña, es de chill, ¿verdad? Sí, ¡ay, qué padre! Mírenme nada más. Tranquilo, te molesto, te arruino la existencia. Pero es de chill. Mira, te rompiste el hocico, no hay bronca. ¡Ay, tu celular te costó una lana! ¡Es de chill, tranquilo, no hay! ¡Qué mal gusto! En serio, los chavos estos no compran las cosas, ¿verdad? Se las compra su papi. Pues con razón es de chill. ¡Eso, es de chill, claro! Bueno, no grabaron, pero yo le había dado un bofetón a este cuate. Le volteó la sonrisa para otro lado. En fin, es de chill.